Mi nombre es Vladimir Martín Castellano, soy coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, un pago en la provincia de La Tuna. Ayer en la madrugada me dirigí hacia Puerto Padre, que es el lugar de esta provincia donde estoy pernoctando. Estuve allá por espacio de ocho horas, porque llegué, creo que no llegaron a las ocho horas, llegué mediodía y a las cinco o más o menos de la tarde se me apareció a la vivienda un carro de patrulla con dos oficiales de la policía y un instructor con una orden de registro y amenazándome de que si no abría la puerta ellos iban a buscar dos testigos y más policías y que la iban a tumbar. Y yo sabiendo de que estas cosas la hacen y la han hecho, la vivienda en la que me encontraba no es de mi pertenencia, determiné salir a ver cuál era la situación que quería. Me montaron en el carro de patrulla, según ellos, para conversar conmigo en la unidad de la policía de Puerto Padre, en un choro que yo me encontraba dentro de mi vivienda, rimpiado, todo mal vestido y me trasladaron hasta la policía allí de Puerto Padre y allí el oficial se bajó del carro, el que decía ser el instructor, y me mandó a trasladar hacia Santiago de Cuba. Los dos patrulleros, esposados dentro del carro, me trasladaron hasta Contramaestre, el lugar donde llegué eran cerca de las nueve, nueve y algo de la noche, hacia la policía de Contramaestre. Allí me estuvo esperando un agente de la policía política y cuando llegué allí no me recibieron a la policía, no me bajaron del carro, simplemente lo que hicieron fue en ese mismo carro trasladarme hacia abajo afuera de Contramaestre y el carro de patrulla y el de la policía política se parquearon a la orilla de la carretera y empezaron a parar todo tipo de transporte que pasaba por ahí y hasta que luego pudieron contactar con un ayuntón que venía de Santa Clara, que iba rumbo a Santiago de Cuba y me montaron en esa guagua, en esas condiciones vivestadas y me deportaron hacia Santiago.